Hemos venido con la Intendente de Diamante y un equipo grande para presentar el reflejo de nuestras tradiciones, esta edición de 2012 con excelente cartelera artística, con excelentes tropillas y jinetes, así que los esperamos a todos del 5 al 9, del jueves 5 al lunes 9, que además de lo que ya te van a comentar mis compañeros también tenemos desfile por las calles de Diamante, de los caballos y de las paisanas el día sábado por la tarde, la elección de la paisana nacional, el sábado por la noche y el día lunes 9, lo que es la final de los jinetes y demás. Un festival muy completo, Carlos, usted nos decía muy buenos días, bienvenido a Paraná que hay 400 montas y 80 jinetes por noche, ¿cómo le va? Sí, buenos días, tenemos los mejores jinetes del país, también nos visitarán en el Festival de Diamante jinetes de Brasil, Uruguay y tenemos como yo le decía 80 montas por noche, con las mejores tropillas del país. También está la Intendente Claudia Gieco, bueno nos decías, vengo de una familia que ya tiene mucho que ver con la jineteada, ¿qué va a pasar con un familiar tuyo de 92 años? A ver. Bueno, mi familia dio orígenes al festival y todavía tenemos familiares que empezaron hace más de 41 años, porque hay 5 años de festival que no están contabilizados, que se hizo en el predio de mi familia, donde va a participar uno de los tíos de los fundadores de 92 años en la entrega del premio al mejor jinete en esta 41 edición. Así que, orgullosa, orgullosa de ser parte de los orígenes del festival, hoy orgullosa de ser la Intendenta de mi querida ciudad Diamante y de poder estar acompañando en el lanzamiento del Festival de Jineteada y Folclore como un reflejo de lo que es la tradición del gaucho y de los orígenes de nuestra provincia de Entre Ríos. Gracias. 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 Gracias.